¿Qué pasa? Pues me voy a meter todo lo que yo quiera, porque para empezar soy tu madre, y no me parece que le faltes el respeto sí a tu esposa. Muy bien, entonces, si se trata de sacar las verdades, hay muchas cosas que te quiero preguntar. Tuviste algo que ver con la muerte de mi padre. ¿Cómo te atreves a preguntarme algo así? Ya no soy un niño y necesito la verdad.